Le digo que si le ponen una media pochola calzada con el vendaje que tiene en la cabeza bien está para esas películas obviamente en donde se buscan los ataques y la delincuencia va a salir desde el arco el conjunto de defensor cuando se están por cumplir los 15 minutos de partido y acá en el parque Palermo revienta la pelota desde el fondo del conjunto y se viene el ataque Barrios, se viene el defensor, engancha, Barrios retrocede y juega con Santana Santana toca al medio, ahí la tiene Boggio, quiere escapar, gira para Barrios, buena jugada atención que se viene Barrios, la pifia, recupera Martínez, salen jugando calzada lo trancan, lo traban en el fondo y atención que se viene ahora, defensor la tiene por el costado Barrios levanta el centro, peta para Barrios, gira la espalda, es el remate de Boggio ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor, Luciano Boggio! Se la bajaron justito para que entrara de frente al arco, como lo decía Leo, que tenía que probar de afuera y probó Boggio nomás, déjeme decirle que acerté, defensor Sporting, le está ganando 1 a 0 Cerrito Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y muy lindo gol, ahí la jugada que él arranca robando la pelota en el medio campo el jugador de Los Santos deriva para Barrios este lo pone ahí jugando a Balboa, pivoteando ahí al borde del área y se la dejó servida Balboa a Boggio, que como decía el relator, que le tenía una fe para abrir el partido bueno, como venía, le agarró Boggio, un remate fuerte, abajo, rastrero, aprovechando la velocidad del campo de juego ni la vio el arquero de Cerrito, abre el marcador y lo complica a Cerrito se le pone cuesta arriba al equipo verde y amarillo en la noche de hoy, acá en el Palermo primer gol de Luciano Boggio en el campeonato uruguayo, es el cuarto gol que le convierte en a Cerrito en el torneo intermedio estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país y se viene un tiro libre que va a ser efectivo el conjunto de Cerrito se prepara Julián Perujo, se prepara Zamorano a ver quién de los dos hace efectivo del remate cuando vamos 17 minutos de esta primera partida, la defensor Sporting pone 1 a 0 el capitán, Perujo se apronta, se levantan los llores la tocan corto Zamorano, juega preparada, atención que se viene Cerrito este remate de pierna zurda, gol, 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 Falcones, gol, de Cerrito Owen Falcones, recién había abierto el marcador defensor Sporting y lo madrugó Cerrito, jugada rápida, jugada preparada, de pelota quieta y ahora Falcones decreta con un zurdazo que Cerrito empata el partido Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol todos durmiendo la siesta ahí en la defensa del defensor Sporting justamente el único que no estaba durmiendo era Owen Falcones que recibió el pase de su compañero que era otro el otro que estaba despierto fue el asistidor que lo puso en carrera al delantero de Cerrito que con otro remate bajo y fuerte, potente rastrero con este verde césped sintético bueno la pelota fue al fondo de las mallas iguala rápidamente el equipo de Cerrito y un día más se cumple la ley del ex, el ex defensor convierte el primer gol en el campeonato uruguayo Owen Falcones y es el segundo gol que le convierten a defensor en el torneo intermedio estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país bastante barde por medio y a la atención que se viene el defensor pasa al medio para que vaya a correr la bandera no puede, va saliendo por ahí Sini la roban la cartera, atención que se viene el defensor la toma Boggio, lo marca, lo presiona González pero escapa, Boggio muy bien y retrocede y juega más atrás para Mayo sale el conjunto, violeta por intermedio derrocha que controla, domina y pasa de pierna derecha para que la vaya tomando Camargo Camargo controla, gira, si quiere escaparse de un hombre pero no, prefiere retroceder para que la vaya tomando otra vez Rocha y ahora toma el balón defensor que se viene el violeta por aquel costado la revienta el pase largo de Santana atención que la baja Balboa de pecho la controla en el área rival, esto acá atrás es el centro del medio ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡La bandera! ¡Gol! ¡Defensor Esportín! ¡Facundo La Bandeira fue el que remató y concretó una jugada bárbara! ¡Muy buena triangulación! ¡Muy buen control de Balboa! ¡Y el centro de la muerte rastrero al medio para que llegue el 27 y la mande a las redes! ¡Defensor le está ganando a Cerrito 2-1 lo descuento! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y una muy linda triangulación como decía el relator ahí! ¡Esa jugada que arranca prácticamente de la mitad de la cancha con De Los Santos que pone una pelota larga que le cae ahí al jugador Balboa que pivotea muy bien así como lo hizo en el primer gol bueno, pivoteó muy bien Balboa que se la dejó a Santana servida Santana metió un pase mortal de la muerte ahí al área donde duele, donde le duele a todos los rivales y apareció Lavandeira para empujarla y poner este 2-1 muy importante un baldazo de agua fría para el cierre del primer tiempo de Cerrito Segundo gol de Facundo Lavandeira en el campeonato uruguayo y además es el quinto gol que le convierte en a Cerrito en el torneo intermedio